Pero esta jornada es solo una de las nueve que se realizarán en todos los municipios del área metropolitana porque son muchas las personas que han solicitado ayuda para declararse como víctimas del conflicto. Solo en Medellín se tienen 4.400 solicitudes de quienes dicen ser víctimas. La idea es ayudarles a estas personas a llenar el formulario que pueden tomar hasta una hora y media, dada su extensión y complejidad. Este encuentro con los personeros del área metropolitana y las personas que dicen ser víctimas del conflicto armado, ya sea por desplazamiento forzado o por tener un familiar desaparecido o asesinado, no solo se hará en Barbosa. En 8 municipios más del Valle de Aburrá también se ofrecerá esta jornada de asociería jurídica. Vamos a hacer esta gran jornada no solamente en Barbosa, hoy inicia en Barbosa, pero la vamos a hacer en los 9 municipios del área metropolitana e igualmente la vamos a hacer en el municipio de Medellín. Con la compañía de estas grandes instituciones que queremos aportarle a las víctimas, queremos que las víctimas se sientan atendidas, que las víctimas no tengan que esperar dos años para llenar sus formularios, para que sean reconocidas como víctimas. En Medellín será con cita telefónica porque las solicitudes superan las 4.400. En Medellín tenemos más de citas de 4.000 víctimas esperando a que les llevemos el formulario, pues es uno de los formularios muy dispendiosos de llenar, unos formularios donde se demora hora y media para llenar este formulario, entonces esto hace que la atención sea muy lenta. Asegura que no es justo que estas personas, aparte de tener el dolor de haber abandonado su tierra, o llorar a uno de sus seres queridos, deban enfrentar la lentitud del Estado. Por eso la idea es ayudarles un poco para que por lo menos se reconozca rápido su condición de víctimas.